Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Copa Libertadores. En este caso va a ser en Brasil, un equipo brasileño, un equipo argentino. El Santo de Pelé recibe al Estudiantes de Verón o de Villardo. 24 de abril 2018, jornada 4, 21.30, en el Estadio Urbano Caldeira, Santos, Sao Pablo, la Talla Libertadori. La Copa Libertadores, Santos y Estudiantes, dos equipos coperos, sobre todo Estudiantes ganó muchas copas. Aquino, el árbitro de Paraguay, Gaona y otro Aquino, no sé cuál sería Raquino, Méndez el cuarto. Bueno, el equipo de Santos, que ya comenzó Brasil-Eirao, viene de perder 1 a 0 frente al Bahía de visita. 2 a 0 le ganaba al Ceará de local, 1 a 0 le ganaba a Estudiantes, justamente de visita, en la Copa Libertadores. 2 a 1 le ganaba a Palmeiras, pero perdía por penales el Paragulista. Y 1 a 0 perdía con el Palmeiras de local. Estudiantes, viene de perder con Belgrano, 1 a 0, le había ganado 1 a 0 a Patronato. 2 a 0 le ganaba, perdía con Chacarita Junior de local, 1 a 0 perdía con Santos de local por copa. 3 a 3 empatada con Vélez por liga. El Santos está noveno, dos fechas del Brasil-Eirao, tres puntos, sacó, más uno, ganó un partido, perdió un partido. El Pincha está décimo tercero, a ver si se puede meter en la Copa Sudamericana, ya la Libertadores le queda lejos. 24 partidos jugó, 35 puntos, una diferencia de más dos. El equipo brasileiro va a ir con Vanderlei, Guedes, Verissimo, Bras y Dodó. Yo creo que se le va a hacer muy difícil a estudiantes este partido. Para mí lo va a ganar el Santos entre Uniserie 2-1. Pero bueno, como el Pincha es un equipo copero y va a vender cara a su derrota, yo voy por un 40% para el Santos, 40% para empate y 20% para el equipo de Argentina, estudiantes de La Plata, por ser equipo copero. Pero se lo vio mal acá y se lo va a ver mal allá. Así que bueno, abajo en la descripción tienen la vía para el aporte futbolero, el que quiere aportar al canal, dineros pequeños que sean, ahí están todas las vías para poder acercarnos al dinero. Nada más, muchas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos.